Alegorias de Chukiribamba es una obra que trata sobre la riqueza del patrimonio cultural, material e inmaterial de Chukiribamba, sobre sus valores culturales excepcionales. Vamos a ver en escena la historia de una familia y a través de ella, a través de los ojos de ella, de estos miembros de esta familia, la presencia tan grande de una madre o de una abuela en el seno del hogar. Y cuando ésta deja la casa vacía, sobre la construcción de una casa, sobre los montes de horchata, sobre la fiesta, las escaramuzas, sobre la presencia de San Vicente. Son más de 100 artistas en escena. Es una obra grandiosa, grande, sufrida, dolorosa, nostálgica en la distancia. Y queremos que todos vengan a compartir esta gran minga escénica, esta fiesta, esta familia. El 22 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Benjamín Carrión. Descarguen la entrada de la página web del festival.